Bajando del Olimpo a mi ritmo de despertada Ha llegado el puto Kratos, te maltrato y te pulo Hasta una niña con una vaga te ganó puto en nada A la honor a tu nombre y ahora el padre de tu culo Juro que no salgas vivo amigo, te dejo ocho tritas Como al tal papi te quemo y me pego a las dos cenitas Que risa, que prisa veo que llevas escoria Es notoria la forma en que tienes cuernos de tu novia Así que tú eres Kratos, que descabellado encuentro No miento si te digo que a mi me sobra talento Me reconocen el momento, todos gritan Kikas Vas a acabar mal como el coronel Stars Mi super poder es poder hacerte perderte Te llaman el dios caído y ante mi vas a caer No lo ves, me encaqui nadie me intimida Si no quieres acabar como tu familia Busco una salida enseguida ¿Por qué comparar un estudiante friki del montón? Con el rayo espada y fuerza que porta un jodito dios Por favor cabrón, fuera de la competición Me siento feliz de haber vencido al puto Deadpool 2 Te diré mi lema, justicia para siempre Estos porras te revientan hasta destrozar tus dientes De todos modos no los luces Siempre estás serio, más serio que estarás Cuando me follas o tu imperio Mira todo mi poder, en serio, tonto calculas Si te enseño mi espada, pecarás de tener gula Anulo tu estrategia, tío, grita ya me iré Sabíamos que eras gay, pero al menos disimula Tus porras son porros, ellos para mi relax Venga crack, mejor que te vayas saliendo del track Contra el puto hijo de esparta Por tu tú, frágil espada Tonto, la has liado parda Porque soy el mandamás Llevas falda y vas pintado con un pintalabio rojo Dudo que tengas esa espada de la que tanto hablas Te dejaré como al hijo puta, hecho de espojos Y luego si quieres me cuentas todo lo que fardas Soy famoso, me conocen por un vídeo de Youtube Tengo cómics, la gente me imita ¿Quién coño te crees tú? Un semillos espartano ya no podrá hacerme frente Llamar a la poli pa' que encierren a este delincuente Soy el dios del Olimpo, te limpio la cara Te amparo una patada, caras, el máximo daño No te engaño, deberías irte a casa Y así seguir matando, te apagas con tu 12 de 50 años Tu cuenta las palizas que recibo Pero pude salir vivo de batallas que tuve contra enemigos Te digo que estás perdido con o sin mis amigos Puedo darte un kiki en el as y mandarte al olvido ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.